No sé por qué el mundo se está volviendo violentos, el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana, no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente. A veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes y se ha perdido la confianza en quien tiene que poner el orden. Vivimos en un mundo diferente es donde las personas se están alejados de Dios. Ya las gentes no le teme a las cosas de Dios y por eso hay tantas maldad en el mundo. Tenemos que buscar de Dios para ser mejor persona todos no está perdidos. Todavía hay tiempo para hablar con Dios usted nos necesita intermediarios solo tiene que limpiar tu corazón de las envidias del egoísmo de las traiciones y Dios te escuchará a pesar de que el mundo está así yo sigo creyendo en las gentes. No sé por qué el mundo se está volviendo violentos, el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana, no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente. A veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes y se ha perdido la confianza en quien tiene que poner el orden. Vivimos en un mundo diferente es donde las personas se están alejados de Dios. Ya las gentes no le teme a las cosas de Dios y por eso hay tantas maldad en el mundo. Tenemos que buscar de Dios para ser mejor persona todos no está perdidos. Todavía hay tiempo para hablar con Dios usted nos necesita intermediarios solo tiene que limpiar tu corazón de las envidias del egoísmo de las traiciones y Dios te escuchará a pesar de que el mundo está así yo sigo creyendo en las gentes. No sé por qué el mundo se está volviendo violentos, el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana, no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente. A veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes se ha perdido la confianza en quien tiene que poner el orden. Vivimos en un mundo diferentes donde las personas se están alejados de Dios. Ya las gentes no le teme a las cosas de Dios y por eso hay tantas maldad en el mundo. Tenemos que buscar de Dios para ser mejor persona todos no está perdidos. Todavía hay tiempo para hablar con Dios usted nos necesita intermediarios solo tiene que limpiar tu corazón de las envidias del egoísmo de las traiciones y Dios te escuchará a pesar de que el mundo está así yo sigo creyendo en las gentes. No sé por qué el mundo se está volviendo violentos, el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana, no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente. A veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes se ha perdido es la confianza en quien tiene que poner el orden. Vivimos en un mundo diferentes donde las personas se están alejados de Dios. Ya las gentes no le teme a las cosas de Dios y por eso hay tantas maldad en el mundo. Tenemos que buscar de Dios para ser mejor persona todos no está perdidos. Todavía hay tiempo para hablar con Dios usted nos necesita intermediarios solo tiene que limpiar tu corazón de las envidias del egoísmo de las traiciones y Dios te escuchará a pesar de que el mundo está así yo sigo creyendo en las gentes. No sé por qué el mundo se está volviendo violentos, el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana, no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente a veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes se ha perdido es la confianza en quien tiene que poner el orden. Vivimos en un mundo diferentes donde las personas se están alejados de Dios. Ya las gentes no le teme a las cosas de Dios y por eso hay tantas maldad en el mundo. Tenemos que buscar de Dios para ser mejor persona todos no está perdidos. Todavía hay tiempo para hablar con Dios usted nos necesita intermediarios solo tiene que limpiar tu corazón de las envidias del egoísmo de las traiciones y Dios te escuchará a pesar de que el mundo está así yo sigo creyendo en las gentes. No sé por qué el mundo se está volviendo violentos el derecho a la vida se está perdiendo. Los gobiernos no quieren invertir en la seguridad ciudadana no hay confianza en las policías porque con el sueldo que ganan no le alcanzan para vivir dignamente a veces se ven involucrados en cosas fuera de las leyes